Una campana que ya inició a sonar en el disco Mostanado el hombre que va a salir a jugarse el tiro En el mal llevado Le cruzó el rey bien que lo va a impedir a pedir enseguida Vamos a ver quién gana en esa ocasión Arrancó el mal llevado, se va a contar listo Se va por el ruido de malos, se le va a querer salir arriba Le sigue peleando el paisano, se jajajaja Contención, arrancó el mal llevado Y el aplauso de la gente, que le llega el reconocimiento El aplauso Por algo es el mal llevado Que montara el mal llevado, se iban juntos por el ruido Curtido, el hombre le quería salir arriba, le salió Y levantando el aplauso de la gente de Paranacito Y de todas las regiones aledañas Que hoy se vistieron de fiesta Este hombre de la provincia de Buenos Aires Tengo entendido, ¿no? De Buenos Aires, usted La tonada, ya dijiste, ¿por qué? Buena, Juli, buena, eh La tonada, ya dijiste, ¿por qué? Gracias por ver el video.